Realmente los ciudadanos y ciudadanas que están aspirando a candidatura independiente han estado transitando de manera tranquila, se les ha atendido todas las dudas y van avanzando en las firmas. Ustedes pueden consultarlo a través de las redes sociales del Instituto, en el Twitter y en el Facebook. Estamos subiendo infografías con regularidad también en la página del Instituto, donde se va marcando el avance exactamente día con día de las candidaturas independientes. Sí, depende del distrito. Cada quien maneja un porcentaje, maneja una cantidad diferente dependiendo del distrito. Y bueno, son siete, unos van más avanzados que otros. Yo los invito a que... son dos mujeres y cinco hombres. Y también les comparto de manera gustosa que aplicaron las candidaturas independientes a una acción afirmativa en materia de paridad que el Instituto Electoral de Tamaulipas tuvimos a bien sacar en los lineamientos de paridad, donde pusimos una excepción a la regla de que el propietario y suplente fueran del mismo género. Únicamente en el caso de que el hombre sea propietario, la suplente puede ser mujer. No al revés. Si la mujer es propietaria, el hombre, el suplente no puede ser varón. Pero sí al revés. Y dos de los candidatos independientes varones hicieron uso de esta acción afirmativa. Entonces estamos muy contentos porque se aplicó. Y eso nos permitió emparejar entre propietarios y suplentes. Tenemos paridad en candidaturas independientes.